Muy buenos días César, buen martes para vos y en este micro del coronavirus vamos a desarrollar la información correspondiente a los días que nos quedan hasta la finalización de esta fase de la cuarentena que estamos viviendo en la República Argentina, fecha establecida para el 7 de junio. De acuerdo a la información que fuimos recolectando en las últimas horas, allí en Presidencia de la Nación también se está estudiando la posibilidad de prolongar esta cuarentena por lo menos hasta el 21 de este mes. Ahora, ¿cuáles son los factores que manejan allí las autoridades para poder establecer esto? Dos temas fundamentales, por un lado la cantidad de casos que se van registrando día a día, cómo se va manteniendo y elevando la curva y por otro un factor que entra en juego ahora que se lo denomina factor Rho y esto está relacionado con el número de reproducción de casos en promedio que van a ser causados por cada una de las personas que están transitando en este momento por la enfermedad y durante el periodo de contagio. Vale decir, ¿a cuántas personas un paciente contagiado puede llegar a transmitir el virus? Este índice puede cambiar con el tiempo y es un estimado que se basa en las condiciones de la población. Estamos hablando de las condiciones sociales, de las condiciones ambientales, también de la meteorología y la época del año que se está viviendo. Cuando el índice Rho es menor a 1 significa que la enfermedad está tendiendo a desaparecer. Cuando este índice Rho es mayor a 1 se habla de una enfermedad que se va a continuar transmitiendo, va a tener un alto grado de contagios hasta tanto se normalice la situación. Lo bueno de todo esto es que la provincia de Córdoba en este momento tiene un índice Rho establecido en 0,9 y esto como lo reflejamos a través del amesetamiento que ha tenido las cifras que fueron demostrando la semana pasada el Ministerio de Salud de la provincia. Para tener una idea más amplia tenemos que decir que cuando el índice está por debajo del 0,7 es el momento en que comenzamos a decir que la cuarentena dio resultados. Se estima que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires en este momento tienen un índice Rho cercano a 2 puntos. Por otro lado entonces tenemos que decir ahora que en la última jornada se registraron 564 casos positivos, 185 personas se recuperaron, 17 personas lamentablemente fallecieron. En cuanto al total del país hablamos de 17.418 casos positivos, los recuperados llegan en total a 5.521, las personas fallecidas suman 556 y se mantienen activos 11.341 pacientes. En cuanto a la provincia de Córdoba no se registró ningún caso positivo en el día de ayer, si lamentablemente una persona falleció, por lo tanto se mantienen en 460 el número de positivos en todo el territorio provincial y el Valle de Punilla continúa con 24 pacientes. En cuanto a la cantidad de testeos realizados, 10.746 por millón de habitantes es la tasa que manifiesta la provincia de Córdoba. Es todo lo que tenemos por el momento, vamos a estar muy atentos a cómo vienen sucediendo las cosas para por supuesto comunicárselas a todos nuestros amigos de Informe 4. Que tengan todos ustedes una excelente jornada.